Hola amigos, soy Rostán Panamareov y quería saludar al Club de Ajedrez de Curitiba que está en Brasil, espero que vosotros estáis bien ahí y yo he recibido algunas preguntas desde alumnos de este club y voy a intentar poco a poco responder. Me gustaría saber cuáles son los valores personales que la Ajedrez te trajo a tu vida. Hola Daniel, gracias por la pregunta. Yo veo que tú, gracias a Ajedrez, tienes un canal de YouTube que es algo, yo creo, beneficio, que aprendes muchas cosas gracias a Ajedrez y sobre mí yo puedo decir que gracias a Ajedrez yo viajaba mucho por todas las partes del mundo y conocí mucha gente, muchos amigos y también me gusta jugar y Ajedrez como un juego bastante divertido, entonces para mí Ajedrez tiene solo muchos muchos beneficios. Buenos días, mi nombre es Juan y tengo una pregunta para hacerte. Cuando estudiabas la variante Taras de la defensa francesa, imaginaba que al jugar en filo 17, iría a crear una nueva variante Taras de la defensa francesa. Hola Juan, gracias por la pregunta. Un poco... pregunta muy muy compleja para responder en 15 segundos, pero mi recomendación siempre como estudia aperturas, intenta estudiar desde los mejores jugadores y luego añadir sus propias cosas. Yo, por ejemplo, la variante francesa de Taras estudiaba mucho las partidas de Anatoly Karpov, de Nigel Short y poco a poco intentaba jugar y así fue y también intentaba hacer mis propias navidades mejorando las partidas de los buenos jugadores. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía, tengo 6 años y quiero saber cuál es tu secreto para no colgar las peces. Hola, Sofía. Gracias también por tu pregunta. Bueno, esto, yo creo, para no colgar las piezas, tienes que practicar, tener un poco de paciencia, poco a poco. Tú todavía es pequeño, estás destruyendo, pero no hay que tener miedo. Yo también no conocía muchas cosas, pero con práctica aprendes a jugar bien ajedrez o como te doy ejemplo. Yo, la verdad, aprendí muy, muy tarde como usar bicicleta y aprendí bicicleta solo en el momento como empezaba a usar bicicleta. Entonces, para no colgar las piezas de ajedrez, intenta jugar más, analizar sus errores, practica, escucha qué dice tu profesor y poco a poco vas a mejorar. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Heitor y tengo 10 años. Me gustaría saber cuál fue la metodología de estudio utilizada hasta que fuiste un gran maestro. Hola, Heitor. Gracias por la pregunta. Bueno, yo igual que un poco respondí en la pregunta anterior, como no colgar las piezas de ajedrez. Y bueno, sobre sacar título al gran maestro de ajedrez, también quería decir que hay que un poco tener paciencia. Mi padre enseñaba a jugar ajedrez como yo tenía 7 años, luego yo fui a un club pequeño en mi ciudad que llamo Horlevka, luego para mejorar mi nivel de ajedrez. Entonces yo fui a otra ciudad para entrenarse con jugadores más fuertes, en la ciudad Karmatorsk, y solo sacaba título de gran maestro con 14 años y 17 días. Pero bueno, no hay que tener en principio prisa. Intenta concentrar primero, mejorar su juego y evitar errores. Escucha qué te recomienda tu profesor, intenta aprender desde los mejores jugadores. Y poco a poco nadie puede aprender cosas complejas solo en un día o en una noche, pero si estudias, si trabajas, seguro que vas a conseguir resultados. Y bueno, si no haces nada, igual que prefieres otras cosas, bueno, entonces no puedes culpar que no ha conseguido sus retos. Bueno, así fue cuatro preguntas, gracias chicos, y bueno, muy pronto va a ser Día Internacional de Ajedrez, 20 de julio, y otra vez quería enviar mis saludos, desde ahora estoy en el País Vasco, en España, y espero que disfrutáis jugar ajedrez, y igual que un día echamos una partida. Bueno, saludos. Hola amigos, el profesor de club de ajedrez de Curitiba, Pablo, enviaba también un poco sus propias preguntas. Entonces, voy a intentar también responder poco a poco. Entonces, primera pregunta. Has sido gran maestro desde muy niño, ¿cómo fue tu entrenamiento para llegar a ser el gran maestro más joven de la historia? Bueno, yo creo, Eitor un poco preguntaba parecida, parecida pregunta, y creo que no hay en Ajedrez muchos, muchos secretos. Entonces, cómo entrenarse, toda información está escrita por los libros, hay como puedes también preguntar a mucha gente por YouTube, por Twitch, ahora fue más fácil. En mi caso, en principio, no creo que fue algo misterioso, alguna magia, intentaba entrenar, seguir mi rutina, si tenemos como plan, estudiar esto, luego esto, jugué en diferentes torneos y poco a poco, no estuve esperado que va a ser un gran maestro más joven en este momento, pero me gustaría mucho al Ajedrez y seguro que si tú dedicas más tiempo, estudias, vas a conseguir resultados. Al contrario, si no haces nada, va a ser un poco difícil conseguir los resultados. La historia del Ajedrez te ha dejado en el lugar máximo, te pareces para ser campeón mundial, es posible entender, entrenar la optimación después de ser campeón mundial. Bueno, es un poco complicado. Puedo decir, a ver, mi vida, sí, yo soy profesional de Ajedrez y he conseguido muchos títulos antes de conseguir título campeón del mundo. También fue gran maestro, también fue gran maestro, también fue campeón sub-18 de Europa, del mundo, y ganó con Ucrania el campeonato del mundo por equipos, Olimpiada. Y bueno, no tan fácil, voy a decir, siempre estar motivado, yo creo, la mejor motivación que tú puedes tener es tus amigos, tu familia, la gente que sigue tus partidas, que agradece que tú haces para sentir que haces algo interesante en el mundo. No sé, cada vez estás intentando despertar y pensar para qué vivimos para hacer algunas cosas buenas. Bueno, también ajedrez, como deportes, yo te digo que me gusta ganar y no me gusta perder, tampoco, a veces es complicado que no sale cosas bien como quieres, pero bueno, esto también es parte de deportes y hay que aprender que algunas cosas salen fáciles, salen bien y algunas cosas tienes que trabajar, tienes que entrenar para mejorar. Bueno, tercera pregunta, Ucrania es un país con una gran tradición ajedrecista, ¿cuáles fueron tus profesores? Existe una escuela ucraniana de ajedrez, ¿cuál crees que es el estilo de los jugadores ucranianos? Bueno, yo tenía como un profesor principal en un momento, pero también mi profesor entendí que en ajedrez es un poco difícil entrenarse solo y mi profesor tampoco sabe todas, todas cosas. Y él intentaba que yo podría tener master clases con diferentes profesores, con diferentes alumnos, que tenemos siempre una competencia. Y una, por ejemplo, una razón, yo nacido en ciudad, pero fue a otra ciudad, Kramatorsk, un poco 50 kilómetros al lado, por el tema de Kramatorsk, tenía más profesores y un poco, fue la escuela ajedrez más grande donde podría mejorar. Yo también entiendo para muchos entrenadores, es como también un alumno, es como tu hijo, no sé, pequeño y un poco difícil ver que en un momento tu alumno está jugando mejor que tú y tú no hay como puedes dar nuevas cosas más. Más, pero bueno, no sé, en principio para mejorar el ajedrez, yo digo, hay que siempre intentar conocer muchas cosas desde diferentes jugadores y por eso también intentar aprender diferentes estilos. Estilos. Y sobre una tradición de ajedrez, bueno, la verdad ahora vivo en España, en un país vasco, un poco perdí conexiones, pero ahora estamos un poco tiempo raro, como tenemos a veces estar cerrados en el casa. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, ahora no puedo viajar, jugar torneos de ajedrez, pero con mis amigos de ajedrez, como, por ejemplo, Pábil Elianov, Pábil Elianov, Yuri Kuzubov, Zahar Efiminkov, Vladimir Barclán, no sé, pensamos un poco y hacemos una escuela online, llama Ukrainian Olympic Chess Academy, y intentamos compartir nuestras experiencias en ajedrez y ya hacemos ya una sesión que duraba tres días. Yo he hecho una sesión también sobre aperturas, defensa de Grunfeld, Pábil Elianov, he hecho una sesión sobre ámbito de dama, y la verdad esta semana vamos a hacer un poco más, no sé, si queréis puedes hacer vistazo todavía. Tenemos una página en Facebook, tenemos una página en chess.com, pero bueno, poco a poco intentamos, está todavía en rusa, pero bueno, si hay más interés podemos hacer en diferentes idiomas, en inglés, o yo también, un poco, con mi acento puedo hablar en castellano, tenemos también diferentes canales en Twitch, o en YouTube, poco a poco, así está la cosa. Bueno, siguiente pregunta, ¿cuál es tu campeón mundial favorito? ¿Quién crees que fue el mejor jugador de la historia? Bueno, bueno, yo, la verdad, como digo, intentaba aprender desde diferentes jugadores, y, por ejemplo, como estuve pequeño, yo encontraba, tenía un libro, no sé, con dibujos donde hay partidas de diferentes campeones del mundo, no sé, así, así me gustaría mucho, hay partidas de Karpov, de Kasparov, de Smaslov, de Lasker, por ejemplo, bueno, todos, todos, también, Viera Menchico, por ejemplo, y me gustaría este libro, y bueno, no sé, comparar quién fue mejor de la historia, es como cada jugador tenía su propio buen momento, es como comparar también científicos, no sé quién fue más importante, no sé, Einstein o Newton, tampoco, tampoco, yo creo, es como comparación muy, muy correcta, en principio, yo recomiendo a todos, intenta aprender las cosas buenas, y bueno, también puedes aprender qué fue errores para no hacer estos errores en sus propias partidas. Bueno, siguiendo la pregunta, soy entrenador de ajedrez, con mis alumnos entrenamos mucho los clásicos, trabajamos poco el cálculo, por el momento creo que es un error, que es más importante trabajar con los niños que compiten en torneos, como el que construye un niño ganador, bueno, no sé, yo creo Pablo está un poco modesto, que dice, fue, es un error, bueno, en principio, cada niño es un poco individual, tenemos sus propias ventajas, desventajas, yo imagino un poco difícil dedicar tiempo, igual para cada alumno, igual que tienes como unas clases donde hay un grupo de gente, un grupo de alumnos, igual que puedes también dividir por las diferentes niveles, cada también niño su propia tiene por la edad diferente, dinámica, no sé, y bueno, tampoco, no sé, cada niño va a ser ganador, no sé, si al final un torneo donde juegan, imaginas, 100 jugadores, pero el primero solo uno, pero bueno, yo creo, ajedrez contiene muchos beneficios y puedes aprender muchas, muchas, muchas cosas, y cómo construir una rutina, yo creo que es importante seguir, tener algún plan para no tener como las clases un poco caóticos y seguir este plan y a veces si puedes mejorar algo, por qué no intentar, para probar y todo, y no sé, también uso un poco, la verdad, tema complejo, yo también puedo decir con mi experiencia, también, pero esto va a ser un poco más largo, pero esto va a ser un poco más largo, yo creo, no es solo como en ajedrez, pero en cualquier otras actividades, actividades, es importante tener un plan, más importante, más valioso que tenemos en esta vida, es nuestro tiempo, que tiempo sigue y hay que usar tiempo bien, en principio. Y la última pregunta, ¿cuál es la mayor diferencia ajedrezística que encuentras entre Carlsen y el resto de los jugadores? En la actualidad, ¿existe algún jugador diferente que puede arrebatarte la corona? Bueno, también, bueno, también como digo antes, hay como diferencia igual que jugadores para quien ajedrezas como un hobby y como profesionales como Carlsen, y si dedicas más profesionales, esto significa que dedicas bastante más tiempo, igual que haces también algunos sacrificios en tu vida, que tienes, necesitas mantener tu rutina como ajedrezística, como deportista, como la alimentación, que no es tan, vamos a decir, fácil, pero bueno, si sigues estas rutinas puedes tener beneficios como Carlsen. Y sobre, no sé, otro jugador que va a arrebatarte la corona, bueno, ahí siempre la vida sigue, ahora tenemos a Carlsen, antes teníamos Anand, antes, y antes fue de su primer jugador, Stenitz, y ahí siempre seguro que va a salir un jugador nuevo que va a añadir sus nuevas cosas, como puedes entrenar mejor, como puedes usar su tiempo mejor, y bueno, vamos a seguir la vida. Bueno, también imagino que no cada jugador va a ser campeón del mundo, pero como digo otra vez, a mí personalmente me gusta ajedrez como juego, como pasar tiempo para conocer más gente, para aprender nuevas cosas, y hay muchas, muchas bonitas. Bueno, gracias Pablo, vamos a estar en contacto, y otra vez, saludos y suertes a tus alumnos. Bueno, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!